Intendente, gracias por recibirnos. Primero para acomodarnos, ¿dónde estamos? Vamos a recorrer un espacio público reconocido y característico de San Martín, pero ¿dónde estamos? Estamos en una plaza LEM que es muy característica de San Andrés, un lugar que realmente estaba abandonado, estaba muy deteriorado y que hemos mejorado con todo este diseño, juegos, parquización, iluminaria, algo que estamos repitiendo en todos los espacios públicos. Ahí está, lo interrumpo porque esa parte es toda nueva, todos esos juegos que tenemos acá. Todo, todo lo que ves, toda la senda peatonal, la parquización, este estilo de banco, los juegos, es un corredor que hemos recuperado para este barrio y toda esta comunidad que realmente lo está aprovechando muchísimo, hasta muy altas horas hay gente corriendo. San Martín no tenía estos lugares, por ahí son lugares característicos en la zona norte, pero San Martín tenía como un déficit fuerte de espacio público recuperado, de plazas cuidadas, bien iluminadas, agradables estéticamente y estamos haciendo eso en muchas plazas, Plaza Mitre, Plaza Kennedy, todo este corredor, la misma Plaza San Martín, nos parece que recuperar el espacio público va siendo una marca de nuestra gestión y tiene que ver también con la seguridad y con el cuidado de la gente. Dos puntos que le iba a preguntar y casi que me los respondió, digo, uno lo veía cuando caminaba la zona norte y venía a San Martín y tal vez quedaba como ese punto, como que estaba más oscuro San Martín en ese sentido, en este tipo de espacios. Ahí uno se encuentra hoy una tarde como un vecino, gente joven tomando mate, los abuelos disfrutando. ¿Esto contribuye a la seguridad, como decía recién? ¿Y por qué contribuye a la seguridad? Mirá, creo que cuando una ciudad cuida el espacio público, cuando una ciudad recupera las plazas, cuando una ciudad y un municipio ponen valor estos lugares, de alguna manera está no solo recuperando ese lugar para la gente y para que la familia participe y pueda realizar actividades recreativas, pueda estar tomando mate como están acá, sino que además va ganando, me parece, una impronta, va ganando un estilo, va ganando un perfil de lo que queremos para todos San Martín. Y entonces uno imagina que también hay que ir recuperando los centros comerciales como lo estamos haciendo, hay que ir recuperando las estaciones de trenes como también lo estamos haciendo. Bueno, y son los enclaves donde se juega la vida social de una comunidad. La plaza, la estación, las entradas, son los lugares donde la gente se encuentra y nosotros queremos recuperar eso, el encuentro de la gente y la convocatoria de la gente a poder participar en estos lugares. Recién me nombraba el tema de la seguridad. Ahí desde el Frente Renovador tiene una posición clara, digo, porque allí coinciden muchos intendentes. ¿A dónde hay que avanzar con la policía municipal? ¿Tiene que ser un proyecto? ¿Ustedes están de acuerdo en San Martín con esa idea? Sí, venimos con mucha fuerza y con mucha necesidad reclamando que nos está faltando una herramienta que nos permita poder contestar, poder responder mejor a la principal demanda que tenemos en nuestros distritos. Nosotros hacemos muchísimos esfuerzos. En el caso de San Martín, triplicamos los patrulleros, duplicamos las cámaras, botón de pánico y alarma en todas las escuelas públicas, GPS y control satelital en cada uno de los patrulleros, patrullas que están las 24 horas del día, pero no alcanza, no alcanza y se lo decimos a los vecinos. Necesitamos tener una herramienta legal que no tenemos que es la policía municipal. Ser el intendente, el jefe de la policía que pueda conducir esa fuerza de prevención y que pueda en ese sentido tener un sistema de premios y castigo, poder profesionalizar y poder generar mayor capacidad en la respuesta porque es un problema que realmente nos preocupa y donde nos parece que la provincia de Buenos Aires así como está y con este modelo de policía no lo va a poder resolver. Entonces queremos ser nosotros los que podamos garantizar una respuesta más efectiva. Es una policía más, no reemplaza a la bonaerense. No, no, es una policía más pero con una característica muy importante que es que dependa del intendente porque si vamos a reeditar el diseño de un cuerpo de policía que no responda al intendente, no cambiamos nada. Nosotros queremos ser el jefe de la policía en la ciudad, queremos conducir a la policía local, a la policía de prevención, poder incorporar más efectivos y más móviles, poder integrar más cámaras, pero que todo eso tenga además la posibilidad de que el intendente se transforme en el que tome las decisiones, en el que conduzca, en el que controle y en el que realmente garantice que esa policía cumpla con los estándares de calidad y de servicio que tienen que tener. Hoy estamos con el problema porque los vecinos hacen bien en reclamarnos el problema, golpean nuestra puerta que es el primer mostrador, pero no tenemos las herramientas y la solución porque hoy la responsabilidad de la seguridad, la responsabilidad primaria está en la provincia de Buenos Aires. ¿Esperaban los intendentes mayores de centralización ya saliendo del tema de seguridad, sino en la toma de decisiones, en las necesidades que tiene cada municipio en particular por parte de la provincia? En realidad lo que estamos sufriendo es un problema fuerte que tiene que ver con la incapacidad que hoy está teniendo la provincia para dar respuestas a los principales problemas que tenemos los intendentes y que tenemos con los vecinos. Uno toma la seguridad, pero podría hablar de la salud o podría hablar de la educación y yo te podría mostrar el estado en el que están las escuelas públicas. Y la verdad que nos da pena y por eso nosotros estamos invirtiendo este año 20 millones de pesos y estamos ya en 30 escuelas con techos, baños, mejoras edilicias, donde no tendríamos por qué hacernos cargo de esas obras, pero lo tenemos que hacer porque allí están los chicos, los pibes de San Martín, y las escuelas realmente dan pena. Estamos calefaccionando todas las escuelas públicas, estamos mejorando la infraestructura edilicia y lo estamos haciendo porque la provincia no está dando respuestas. ¿Cómo están con el tema inundaciones? Con esas lluvias fuertes San Martín lo sufrió, vimos el trabajo que se empezó a hacer con la limpieza de sumideros, participando junto al vecino en distintos barrios de mantener la ciudad limpia, pero ¿faltan obras que también tienen que llegar de nación y provincia? Sí, la realidad es que San Martín creció mucho del cemento para arriba y muy poco del cemento para abajo. Con la infraestructura en general, que tiene que ver con los desagües, con las cloacas, con los sumideros, está obsoleta y tiene un atraso de 30 años. Tenemos que invertir y mucho para que podamos estar a los niveles que necesitamos de una ciudad de 500.000 habitantes. Y muchas de esas obras son municipales, como digo, sumideros, desagües, pero muchas obras también son del gobierno provincial y del gobierno nacional porque las obras de infraestructura hidráulica grandes, las estructurales, son claramente responsabilidad de otras instancias del Estado. Estamos reclamando, estamos gestionando, estamos tratando de que realmente podamos entre los tres niveles del Estado dar una respuesta a un problema muy grave. Hoy nosotros venimos invirtiendo en sumideros, bocas de tormenta, desagües, desobstrucción de los conductos y no alcanzan. Necesitamos además obras más estratégicas como es la ampliación del reservorio de Villa Martelli o como es el cambio de conductos que son estructurales y estratégicos o el entubamiento del madero o el dragado de muchos de los zanjones y de los arroyos. Hoy estamos limpiando desde San Martín muchos de los canales porque la responsabilidad que cae en cabeza de la provincia nos está cumpliendo y lo tenemos que hacer nosotros. Ahora, uno lo escucha a usted y a otros intendentes y lo que me decía uno de ellos también, dice, ¿qué sería del vecino ante la ausencia del Estado municipal? Porque escuchamos muchas falencias, a veces que tienen que ver con la Nación, con la provincia y que se tienen que hacer cargo los municipios a tal punto que da la sensación que cambió, no es más el municipio del ABL, del alumbrado, lo barrido, limpieza y de la iluminación. El nuevo rol del municipio es que se tiene que hacer cargo casi de todo y en muchos aspectos como puede, ¿no? Sí, los municipios y los intendentes hoy estamos asumiendo, como bien vos decías, responsabilidades que en otra etapa eran del Estado Nacional y del Provincial y las asumimos porque el vecino así nos lo plantea, viene y golpea la puerta de nuestros municipios y nos exige respuestas y nosotros tenemos que dar cuenta de eso. Lo hacemos con los recursos que tenemos y también lo hacemos reclamando mayor descentralización, mejor coparticipación, tenemos los problemas, tenemos la agenda de la demanda de los vecinos y muchas veces no tenemos los recursos. Es el ejemplo que te planteaba de la educación, ni hablar de la seguridad y así en cada uno de los temas, hoy los intendentes y los municipios estamos asumiendo mayores competencias, mayores responsabilidades. Lo hacemos porque además estamos convencidos de que es en la ciudad, es en la escena local, en el municipio donde se juega buena parte de la vida cotidiana de los vecinos. Los vecinos están cruzados todo el tiempo en su vida cotidiana por problemas de seguridad, por la salud, por la educación, por el transporte y hoy nosotros para mejorar la calidad de vida de nuestras comunidades tenemos que invertir en esos temas. Le iba a preguntar de esto, de los intendentes, me concentró el vecino ahí, que le mandaba el saludo. Le quería preguntar, estos intendentes, muchos de ellos, están dentro del Frente Renovador, con masa. ¿Cómo se define este espacio? ¿Qué es este nuevo espacio político? ¿Cómo es? Un nuevo espacio político conformado por intendentes que venimos gestionando nuestras ciudades, asumiendo responsabilidades todos los días, de decisiones, de respuesta a los vecinos y desde allí con la necesidad y la expectativa de crear un espacio que pueda darle respuestas a la provincia de Buenos Aires que todavía no encontró y ampliar los márgenes. ¿Qué sentimos? Sentimos que la agenda que reclaman los vecinos muchas veces no está representada por la agenda de la política y queremos, con Sergio Massa y un grupo de intendentes, poder expresar esa agenda de temas, esa agenda de problemas, la inseguridad, la inflación, el transporte. En general son temas que nosotros sentimos que están fuera de la agenda política y nosotros queremos que en estas elecciones, el 11 de agosto y el 27 de octubre, se pongan también en discusión esos que son los temas que preocupan a los vecinos. Muchas veces la política se desconecta de la realidad cotidiana y concreta del ciudadano de a pie y habla en otro idioma. Nosotros necesitamos volver a hablar en el idioma que tiene cada ciudadano común y hablar de sus problemas, hablar de los temas que le preocupan. Y los intendentes lo tenemos claro porque lo vivimos, convivimos, porque estamos todos los días en un vínculo de ida y vuelta con esos problemas y con esos vecinos. Y el gobierno nacional se desconectó porque Massa dice lo mismo, dice yo quería hablar del tema de inseguridad, del tema de inflación y parece que en el gobierno esos términos están casi prohibidos. Se ignoran o algunos lo empezaron a levantar recién ahora con el tema de la campaña. ¿Pero el gobierno nacional se desconectó en esos aspectos de los problemas de la gente? Parece, yo te digo lo que me dice la gente caminando, en las ferias, en la calle. Lo que me plantean los vecinos es que sienten que el gobierno nacional está todavía anclado en una agenda vieja, mirando para atrás. Y necesita poder plantearse una agenda que mire para adelante. Y eso es lo que me parece que Sergio, con este grupo de intendentes, está expresando. En todo caso, me parece que el kirchnerismo hizo bien en todos estos años, en muchos temas, consiguió y obtuvo una cantidad de logros, pero seguramente, como todos los ciclos, se van cerrando. Y para muchos de los problemas que hoy tiene la Argentina y la provincia de Buenos Aires, a nosotros nos parece que es bueno renovar los contenidos, las prácticas, las propuestas y buscar soluciones desde otro lado, buscar propuestas que puedan encararse con más fuerza y con más convicción desde otro lugar, porque en todo caso, el gobierno está, por lo menos, no entendiendo que esos son los problemas de los que quieren hablar los vecinos y los que debemos encarar. ¿Qué análisis hace de lo que pasó en el Consejo Liberante? Usted confirmó su posición con masa, como había estado en la elección anterior, y algunos que se quedaban en el frente para la victoria, aliados con otros sectores de la oposición, terminaron tomando el Consejo Liberante, la presencia del Consejo Liberante. ¿Qué les dice o cómo analiza esa situación? Por un lado, me parece que es una situación coyuntural de este tipo de movimientos políticos que se producen y de reacomodamiento. Por otro lado, nosotros tenemos un saldo muy favorable de lo que se hizo en el Consejo Liberante en este año y medio, y realmente hemos logrado poner al Consejo Liberante en un lugar de vuelta de prestigio, con un ahorro de más de 4 millones de pesos, que se reinvirtieron en obra pública. Hay que explicarle al vecino que cuando el Consejo Liberante ahorra, esa plata queda en las cuentas del municipio, el municipio las puede invertir en obra pública. Y eso fue parte de nuestra gestión en el Consejo Liberante, con Diego Perela como presidente. La verdad que nos parece que allí ha habido actitudes, en todo caso, que respondieron a otros intereses, intereses que venían de la Casa Rosada o de algún otro ámbito y que se metieron en la política y en la convivencia política de nuestro distrito. Nos hubiese encantado, nos hubiese gustado poder discutir y encontrar acuerdos con todos los actores políticos, pero pensando en los intereses de San Martín y no que San Martín sea parte de decisiones que se toman en otro lado. Lo último, ¿qué le dice al vecino? Le tiene que hablar al vecino de San Martín en un minuto. ¿Por qué lo tiene que acompañar y elegir la propuesta de ustedes en estas elecciones? Bueno, centralmente porque nos hemos hecho cargo de cada uno de los problemas que los vecinos nos plantearon en campaña. Hemos cumplido con cada uno de esos compromisos que asumimos. Sabemos que nos falta mucho, mucho, pero que estamos en el camino correcto. Invertimos en seguridad, invertimos en la recuperación del espacio público, invertimos en salud, un sistema de salud que estaba desmantelado. Mariano, no hay que perder de vista de dónde venimos. Venimos de un municipio que era tapa de los diarios todos los días por problemas de inseguridad, de un municipio donde la salud estaba desmantelada, de un municipio que realmente daba vergüenza nombrarla para muchos de nuestros vecinos. Y hoy nosotros sentimos que de a poco, con mucho esfuerzo y muy lentamente San Martín, la palabra San Martín empieza a ser sinónimo de algo bueno.